La primera compañía multinivel de Ganoderma, líder en el mercado. El cultivo más grande de Ganoderma del mundo. Cultivos propios, fábricas propias, red de distribución propia. Más de 101 productos fabricados por nosotros mismos. Bebidas y alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos. Incremento de ventas de 300% durante el año pasado. La compañía multinivel número 28 más grande. Con el concepto de edificación de negocios, un mundo, un mercado. La compañía multinivel de Ganoderma-